No vuelvas a decir jamás En el fado en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor Porque si apuestas una vez y pierdes mal partida No juegas la ruleta y en su rueda roja ganas a lo pez Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como esa noche negra, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no llegue la partida No vemos este trato, brindemos por la vida Vivemos por la vida, pues todo es solopé Si apuestas al amor, cuántas traiciones Cuántas tristezas, cuántos desengaños Te quedas cuando el amor se aleja Como esa noche negra, sin luna y sin estrella Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Principio de la actual filosofía Amigo, no llegue la partida No vemos este trato, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es solopé Amigo, no llegue la partida Gracias por ver el video.